se ubica como autor de los delitos de lesiones, amenazas e injurias. Al salir de rendir su declaración, el joven y su madre hicieron declaraciones ante los medios informativos. Ni nada, o sea, ¿qué puedo decirle? No es viable lo que mi hijo hizo. Por un simple juego, por estar con los amigos y estar de que, por creerse en la más gran cosa, no pues a la vez. Pero pues a ver si que estoy arrepentido y sí le hice mis cinco sentidos y la verdad eso fue un error. Se informó oficialmente, el caso será turnado a la agencia del Ministerio Público especializada en adolescentes.